hola gente cómo andan espero que anden todos bien bueno acá estamos con un nuevo vídeo para el canal el vídeo de hoy es bueno vamos a hacer el primer vídeo del canal siendo vida real en el juego gts 2 o más conocido como grand truck simulato 2 que muchos me estuvieron pidiendo que hiciera un viejecito como vida real esto así que bueno vamos a estar haciendo el primer vídeo del canal espero que le guste porque la verdad yo como no sé mucho de camiones y la verdad que sí me encanta el juego de simulación pero si ya ser vida real ya como que no sé mucho así así que nada espero que les guste el vídeo y bueno hoy vamos a estar haciendo un viernes con el 11 14 y con este hermoso skin bueno gente acá estamos como le dije espero que vamos a estar haciendo el primer viaje de mi regal vamos a estar salido vamos a ir creo que estamos en bueno bueno vamos a estamos en force y si no me equivoco creo que vamos a ir a cargar a tortuguitas si no me equivoco así que bueno vamos a empezar vamos allá al viaje vamos a bajar un poquito de volumen espero que se escuche bien y bueno nada vamos a cargar vamos a primero a enganchar la zorrita del playo hernán si quieren otro vídeo que le explique qué motor le puse al 11 14 y qué diferencial tiene me lo dejan en el comentario y y bueno les traigo qué motor y qué diferencial le puse y qué caja de cambio si porque la verdad que este camión vuela si porque la verdad está modificado este lo modifique todo así que porque saben que los mercedes son un poquito lentos y bueno nada a mí me gusta la velocidad así que no lo modifique y bueno bueno ahora me quedó rebajo el trailer esperen un poquito como le dije como me gusta la velocidad así que le puse un motor más grande y una caja de cambio un poquito más grande y el diferencial si que bueno en este caso si quieren este les traigo otro vídeo enseñándoles lo que viene siendo bueno esas partes así de motor y diferencial y caja de cambio que caja de cambio le puse así que bueno está saliendo este así que como le dije espero que le guste el vídeo porque la verdad como le dije soy vamos a decir sencillo si porque no como le dije no soy mucho de hacer vida real porque la verdad no sé o sea no soy camionero si pero bueno como muchos me pidieron esto bueno hoy vamos a hacer el primer vídeo del canal vida real así que bueno nada y demás el vídeo como le dije lo hago para para ustedes para que no sé si voy a poder llegar a otra estación así que creo que recuerdo que llegamos bien así que bueno esperemos que lleguemos para poner un poquito de gasoil porque tenemos el tanque vacío chicos gente y bueno otra cosa que queremos hablar también acá es el tema de la actualización del juego la verdad no sabemos nada todavía si si se van a realizar el juego pero bueno yo confío que sí esperemos que sí que se actualice porque ya la verdad se extraña no se manda no viene nadie como le dije se extraña ya cosas para el juego esperemos que se actualice el juego porque la verdad como que ya un poquito aburre no y además como saben ya salió un juego muy buenos y no le voy a decir que es mejor que gtc2 porque la verdad gtc2 este es el mejor juego hasta ahora calculo de por su una vez que porque bueno el juego la verdad si que faltan muchas cosas pero es el mejor juego es así que este esperemos que te hagan actualizaciones nuevas si supuestamente 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 no es la información en el juego se está trabajando supuestamente si usted sigue en el canal de aaron aaron es el vamos a decir trabaja con pulsa si él tiene canal de youtube sería el canal de simulic community que él trae información siempre de juegos y bueno y él dijo que que bueno que ya había este lo que viene siendo ya había información sobre gtc2 pero bueno que no podía revelar por cuestiones que bueno que pulsar no todavía no le permitió revelar para público pero bueno así que con eso creo que el juego se está trabajando y bueno se va a venir actualizaciones lo que pasa que bueno como les dije hay que esperar tener paciencia y esperemos que bueno que que se realice pronto pero la verdad ya como que ya aburre de lo mismo siempre así que nada déjenme en los comentarios ahí que que camión quería que tuviera en el juego si? o que camión le gustaría que tuviera en el juego a mí me gustaría tener sería un camión Scania si? podría ser un Scania R580 que tiene gtc1 o si no podría ser un Scania 124 perdón o algún Scania R por ejemplo si me gustaría que tuviera el juego y también me gustaría tener más adelante o cuando se pueda modos para el juego si? tener así como tiene lo que viene siendo World Truck si alguno no conoce sabe que pueden poner unos sonidos este bueno aquí sí porque ya tenemos la opción de poner skin pero para poner modos sería bueno que bueno que algún día pongan eso en el GTS 2 así que bueno bueno vamos a estar estacionando lo mejor que podamos podamos tener este lo que viene siendo modo de juegos o como le dije camiones como Scania 124 o el que tenemos en que si no me equivoco si es un es un R580 si no me equivoco corréjame en GTS 1 me gustaría tenerlo acá en GTS 2 así que bueno y otra cosa que me gustaría tener también es para subir y bajar los videos si? como Universal Truck Simulator 2 perdón como Universal Truck si? que tiene para bajar y subir para subir los videos así que esperemos eso este así que bueno acá vamos cargado de vamos a decir madera si? vamos a ir un poquito un poquito cargado si? pero bueno como le dije también está modificado así que vamos a estar eh creo que vamos a tener ningún problema así que bueno vamos a ir saliendo vamos a ir a poner gasodil como ustedes ven tengo el tanque casi vacío gente así que vamos a cargar un poquito de gasodil y seguimos con el viaje vamos a ir a poner un poquito de gasodil porque estamos con el tanque vacío y bueno gente como le dije esperemos que en próximas actualizaciones que vengan cosas cosas nuevas y camiones nuevos que la verdad se extrañan mucho así que eh y como le dije que vengan camiones eh vamos a decir europeo porque ya como que camiones eh vamos a decir americanos como que ya aburre no? así que eh esperemos que venga eh bueno hace no sé si ustedes se acuerdan pero no le quiero mentir pero capaz no sé si no estoy yo que un año pero hace capaz 6-7 meses habían dicho que van a traer eh el 124 de ruchando el país si no me equivoco si? ojalá que venga en próximas actualizaciones porque saben que? eh se cambiaron con un buen skin que le daría eh y además le daría al juego eh la verdad que daría eh de 10 así que bueno eh bueno como ven ya cargamos gasodil vamos a ir eh a eh bueno al destino de descarga así que si no me equivoco es para este lado así que vamos a esperar aca bueno como ven es derecho así que vamos a darle derechito aca y bueno gente eh vamos a ver que pasa eh esperemos que se vengan a través de las nuevas y pronto porque saben que están usando muchos juegos nuevos y como que la gente si eh se estaba un poco olvidando igual de GTS 2 así que eh vamos a hacer que está en verde este y bueno nada espero que eh que llegue pronto actualizaciones para el juego y nada después si quieren voy a traer de eh eh video real pero vamos a estar jugando otro juego si? eh no sé que juego quieren que juegue tiene que ser de eh de simulación si? eh puede ser universal truck o lo que viene siendo truck o Europa 3 si? esos son los dos juegos que pueden traer si quieren eh si les gusta este video eh les traigo vía real pero de eh de como dije de universal truck o de eh eh truck eh of Europa 3 así que bueno nada bueno que ven aca los comentarios y bueno eh cuando tenga un poquito de tiempo eh les traigo eh lo que siguen haciendo vía real de esos juegos y este así que bueno nada acá vamos eh cargado de maderas con el 11-14 si? eh y bueno este skin si quieren eh tenerlo eh vamos a ver a cuantos eh si veo que este video llega más o menos a 20 likes y más o menos 30 no lo voy a dejar así, lo voy a dejar en por ejemplo 20 likes, si le dejan 20 likes se libera el skin completo con el interior que está brutal y bueno con su trailer del pleasure y todo eso, así que bueno 20 likes en este vídeo y se libera este skin completo mucha gente me estuvieron preguntando cómo aprendí a hacer skin, bueno la verdad voy a decir la verdad, no me gusta andar mintiendo bueno como aprendí a hacer skin yo, bueno la verdad le tengo que agradecer a un shorttuber, que muchos lo deben conocer, otros no, y bueno que es el canal de bueno de Duke Simulaciones, sé que muchos lo conocen y otros no gracias a él, aprendí a hacer mis propios skins, si, porque la verdad que antes reení que parte eran de los camiones y lamentablemente no sabía nada, si, era pierde ustedes, no sabía nada, nada, y bueno yo soy un suscriptor de él, desde que abrió el canal, si, desde que abrió el canal, yo estoy suscrito al canal de él, y bueno, todos los días miraba el vídeo de él, nunca me perdí ningún vídeo de él, creo que solo una vez que me perdí un vídeo de él, después siempre estaba activo con él, así que bueno, aprendí de él, hacer mis propios skins, él le enseñaba a hacer skins, bueno aprendí de él, y bueno, la verdad, que gracias a él, y bueno, aprendí a hacer mis propios skins, así que, ahí tienen tu respuesta, que muchos me estuvieron preguntando, bueno, al canal de Duke Simulaciones, lo pueden buscar así, Duke, creo que ahora está en Duke, si no me equivoco, 3D o algo así, porque he cambiado el nombre del canal, pero ponen igual Duke Simulaciones y le va a salir, así que, así que, así que, él está haciendo vídeos ahora de Aerotrux Simulator 2, pero, puede ser que venga, este, vídeos de GTX 2, así que, bueno, lo invito a que se suscribieran en el canal de él, así que, bueno, nada, acá llegamos al destino, vamos a, a descargar, estos pares de madera, como les dije, no soy, igual, no, está sonando, así que, espero que, me entiendan un poquito, así que, espero que, me entiendan un poquito, así que, así que, espero que, me entiendan un poquito, listo, vamos a parar el camión, vamos a apagar, bueno, gente, espero que les haya gustado el vídeo, eh, como les dije, si este vídeo llega a, más o menos, 20 likes, eh, libero este skin completo, si, para ustedes, eh, para que lo puedan usar, y bueno, eh, nada más decirles, que se, eh, invitarlos a que suscriban al canal, eh, activan la campanita de notificaciones, para que YouTube le avise cuando suba vídeos nuevos, y seas, en, los primeros en verlo, este, eh, eh, y bueno, eh, nos vamos con esta postal del 11-14, si, con el playo Erna, eh, también, dale me gusta, si te gustó el vídeo, y bueno, este, así que, bueno, eh, nos vemos en un próximo vídeo, eh, un abrazo, y que pasen, eh, bien. ¡Gracias! ¡Gracias!